El Centro Educativo Emilio Sobalbarro Suárez, en celebración a un año más de su fundación, recorrió las principales calles de la ciudad de Boaco con un desfile patriótico. Este centro educativo es uno de los que cumple con las modalidades de primaria y secundaria, teniendo una amplia cobertura de matrículas de alumnos en el municipio. Estamos festejando el decimosexto aniversario del Centro Escolar Emilio Sobalbarro Suárez, donde estamos participando las cuatro modalidades de nuestro centro. Aproximadamente tenemos más de mil cientos de estudiantes en esta actividad. La participación ha sido muy buena, muy positiva. Tenemos excelentes padres de familia, madres de familia que están dispuestos a apoyarnos y sienten las actividades escolares que tenemos. Este aniversario es muy aceptado por los docentes de este centro educativo y dicen estar preparados para estas próximas fiestas patrias, que es parte de nuestras raíces como nicaragüenses, además de guardarles respeto a nuestros héroes y próceres que una vez formaron parte de la historia de Nicaragua. Para mí es un orgullo y una satisfacción haber culminado, haber llegado a este punto, un aniversario más del amor y del servicio social y educativo que se prenda a toda la comunidad. En Crónica TN8 les informó Ariel Mena. Gracias. Gracias.